Cada 7 de diciembre a nivel nacional, las familias acostumbran a realizar la tradicional quema del diablo. En la antigüedad, esta actividad se realizaba para sacar a los demonios de las casas y así recibir de buena manera el próximo año. Este 2023 recorrimos las cuatro zonas del municipio para documentar los fegarones que fueron elaborados en su mayoría por ramas secas, ropa y cartón. Y como no podían faltar, las piñatas con la figura del diablito o personajes conocidos. En esta ocasión, las familias se reunieron en las afueras de sus viviendas para esperar las 6 de la tarde y así quemar los juegos pirotécnicos. Cabe mencionar que en años anteriores más personas se unían a esta tradición, ahora fue menos conmemorativo. Esta fecha da la bienvenida a la época navideña, por lo que algunos disfrutan de platillos típicos como tamales y ponche. Al mismo tiempo, la comunidad católica se une al festejo de la Concepción de María, por lo que en nuestro municipio se llevó a cabo un recorrido procesional. Al ritmo de una banda musical, los feligreses acompañaron a la imagen que fue llevada en hombros por las cuatro zonas de San José Pinula. Con imágenes de David Ayala, reportó para Notivisión 42, Victoria Albizures.